¿Puedo decir que tu primer amor producto de una telenovela fue el que tuviste con el señor Zurita, Humberto Zurita? ¿Porque estaban juntos en una telenovela o estoy en un error? Pero fíjate que no nos conocimos, o sea, sí nos conocimos como en el ámbito de... Pero luego ya trabajamos juntos. Ah, ok, o sea, pero se conocieron... En el maleficio específicamente trabajamos juntos. Oye, y después, parece que la vida... Usted jugó rudo porque tu hermano Mark estando tú aquí en México después del trueno con Zurita y en un Halloween... Cuéntamelo tú, por favor, ¿qué pasó? ¿Fue a la playa y qué pasó? Sí, sí, fue con un amigo a una fiesta de Halloween en donde no los dejaron entrar porque no traían disfraz. Y entonces ese fue el pretexto para, como ya tenían ganas de fiesta, de irse a la playa y meterse al mar a esas horas de la noche, pues no es buena idea. Y yo creo que le debe de haber dado un calambre o... Porque era campeón de natación. Entonces, yo supongo que fue un calambre. El amigo sí sobrevivió, él no. Y fue muy joven, de 22 años. Sí. Terrible para mi mamá. Oye... Para todo. Y el amigo... ¿Qué refiere? ¿Qué dice? ¿Lo perdió en la noche en el mar, la oscuridad? Es muy complicado ver. Sí, que se metieron con una lancha de un hotel, de esas que tienen ahí. Sí. Y que entonces querían sacar unas langostas. Es que las langostas las atrapan con jaulas. ¡Ay, payaseando! Payaseando. Y entonces se les volteó la lancha y dice que entonces les dio mucha risa. No lograron voltearla nunca y empezaron a nadar de regreso. Y ya fue cuando dice que Mark dijo, ya me cansé. Y se hundió. Era a la una de la mañana, entonces... Y el agua es helada, helada en California. Helada. Más en noviembre. Entonces, eso fue... Y nada, bueno, la policía lo investigó y todo, al muchacho este pobre. Sí. Oye... Fue un accidente muy desafortunado. Un golpe muy duro para ti, ¿no, Rebeca? Para tu familia, para tu mamá. Para todos. Para todos fue terrible. Yo estaba de gira. Con salvar a los delfines, justamente. Y te regresaste a trabajar. Y me regresé a trabajar. A seguir actuando. Así es. Casi todas las pérdidas en mi vida han sido... Todas, de hecho, han sido trabajando. Todas. ¿Qué profesor tan bella, tan noble, pero también qué fuerte el provocar un sentimiento que ni tú misma tienes en ese instante, no? Sí, es este... Es muy grande el cuerpo humano, cómo te soportan esas situaciones. ¿No? Hay que agradecerle a nuestro cuerpo porque tenemos una respuesta al estrés muy, muy fregona, muy buena. Entonces, esos son, por ejemplo, son momentos en los que nuestro cuerpo quisiera decir, yo hasta aquí llego, ¿no? Yo nada más voy a llorar por mi padre o mi hermano que murió o por mi pérdida y me voy a dejar abandonada a eso. Y no.